Para ver si me lo tienes que beber, si quieres que me quites la ropa y las perras también. Y así a vos y yo te queremos, aunque jamás yo te pegué. Yo quiero tener amor y tú, pero tú no tienes que beber, si lo hago yo guiarte la ropa, sabes que me lo tienes que beber.